Ya estamos de regreso, nos acompaña esta mañana Alfonso Rentería del Centro de Formación Política Durango. Vamos a platicar acerca de la importancia de la oratoria. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y pues agradecer aquí a tu teleauditorio la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias. Oye, y vamos a hablar acerca de la oratoria, cosa que a lo mejor poca gente conocemos porque luego ya ves que en las escuelas es de que no, pues por más parte del grupo de oratoria, pero ¿y la demás gente? ¿Qué pasa con ellos? Sí, bueno, son pocas realmente las escuelas que han impulsado esta disciplina. Son pocas, son contadas. Generalmente lo implementan cuando va a haber un concurso interno en las escuelas o así. Y las otras personas, vaya, yo creo que falta más concientización en cuanto a darle una importancia real como una habilidad, una habilidad que realmente brinda seguridad, brinda mucho empoderamiento y mucha capacidad para las personas que la dominan y que la practican. Yo creo que es muy necesaria y muy importante, sobre todo para el desarrollo integral, es un elemento más, o sea, es una herramienta más que le sirve a las personas para desenvolverse, para desarrollarse mejor en un ámbito profesional, académico, o sea, te sirve para todo prácticamente. Oye, vemos gente increíblemente preparada, que sabe muchísimo, que domina muchos temas, pero que no puede expresarlos, que no sabe cómo hacerle para hacerse entender con otras personas. Sí, bueno, lamentablemente ahí, yo siempre les digo a mis alumnos con los que a mí me ha tocado trabajar, que no es nada más lo que digas, sino cómo lo digas. Tú lo debes de saber mejor que yo, porque eres comunicadora, debe haber una combinación entre el fondo y la forma siempre, o sea, el fondo es lo que yo sé, los conocimientos que yo tengo, lo que yo domino, pero eso no es suficiente. O sea, hay que saber comunicarlo, hay que saber llegarle a las personas y pues esa es la forma. Ahorita, hoy en día, siempre ha sido un debate, ¿qué es más importante? El fondo, los conocimientos o la forma, o sea, el cómo lo expreso, cómo lo digo. Yo creo que no están peleadas ninguna con la otra. Yo siempre les digo, por ejemplo, un comunicador debe de ser una persona que sepa de muchos temas, que esté informado, que esté preparado, pero también tiene que saber cómo comunicar. Y para eso, pues la oratoria es una herramienta indispensable. Indispensable. Ahora, ¿cómo la vamos a aprender o cómo le vamos a hacer saber a los niños, sobre todo, y volviendo al ejemplo de la escuela, que no solamente te va a ayudar a lo mejor para ganar un punto extra, sino que te va a ayudar en toda tu formación profesional? Sí, bueno, yo creo que tiene que haber una implementación real como una materia obligatoria o incluso optativa en las escuelas. Muy pocas la tienen. El año pasado, el año pasado, por ahí, el gobernador del estado, en un concurso que hubo aquí en Durango, que una de las grandes precursoras de la oratoria es la compañera Margrecia Oliva, que es campeona nacional de oratoria reconocida. Y se hablaba de implementar precisamente en la educación básica la herramienta de la oratoria. Se hablaba de eso. Bueno, para esto tiene que haber, yo por ejemplo, un servidor, hace unos años diseñé, yo tengo todo un plan de estudio elaborado, toda una metodología para impartir el curso de principio a fin con respectivas evaluaciones y demás. Yo creo que si se implementara en las escuelas desde preescolar, yo creo que primaria, yo creo que desde primaria estaría bien, ya tienen la madurez y la capacidad los niños, yo he preparado niños. En enero, por ejemplo, que fue diciembre, diciembre, enero, estuve preparando a dos niños de manera personalizada, que iban a un concurso nacional. Y tienen toda la capacidad, o sea, tienen ya todas las bases para aprender a disertar una pieza de oratoria de calidad. Incluso uno de ellos, iban de un instituto privado, se trajo, creo que el cuarto lugar nacional de los dos, de la parejita, la niña y el niño, el niño se trajo el cuarto lugar nacional, este, contra otros niños de otros estados. Así es. Oye, pues está muy interesante, o sea, tenemos el talento, digo, todos tenemos también la herramienta para poder llevar a cabo una oratoria. Sí, 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 la oratoria, todos los seres humanos, nuestra, tenemos el potencial y la capacidad para comunicar, o sea, somos seres netamente diseñados, todo nuestro aparato fisiológico, genético, está potencializado para comunicar. Nada más que hay personas que sí lo desarrollan y otras personas que no lo desarrollan. Yo he tenido alumnos que los agarro en los cursos de cero realmente y terminan convirtiéndose en muy buenos oradores, o sea, y yo lo que me he fijado es que les sirve mucho para fomentar su liderazgo incluso. O sea, les brinda mucha seguridad, porque también imparto talleres de liderazgo, también con un plan de estudio establecido, no cuestiones improvisadas. Y yo me he fijado que les empodera más lo de oratoria que lo de liderazgo. ¿Por qué? Porque la oratoria, yo me he fijado, bueno, es fundamental saber comunicar. O sea, una persona que sabe comunicar, que sabe expresarse, mejora mucho sus relaciones interpersonales con sus compañeros, con sus amigos, con su pareja, con sus padres, en lo profesional, etc. Entonces, sí es una herramienta muy indispensable que yo sí recomiendo mucho que se fomente. Es decir, tendrá unos cuatro o cinco años para acá que se ha ido como que otra vez retomando el tema. Y hay muchos libros, hay muchos libros de oratoria. Yo en lo particular, pues yo creo que en mi vida he leído como unos diez que no basta con leer, lo importante es practicar. Sí, practicar la teoría, pues está ahí. Hay muchos, muchos, muchos libros de oratoria. Aquí en Durango hay un autor incluso que tiene un libro de oratoria que está a nivel internacional. Es un orgullo colega tuyo, si lo conozcas, Carlos Alberto Correa, tiene un libro publicado con Editorial Trillas y es de oratoria. O sea, hay mucho, pero falta más propagarlo, difundirlo. Casi todas las habilidades blandas, que la oratoria es una habilidad blanda, se han quitado mucho de las escuelas. Que no debería, porque ¿cómo ayuda? Claro. O sea, ahorita nos vamos mucho con lo científico, con lo lógico, con lo racional, pero esas habilidades blandas que desarrollan cuestiones actitudinales, pues se han desechado mucho de las escuelas. O sea, y ahorita se quiere volver a retomar. Incluso hay universidades como Harvard y todas esas que ya van a implementar clases de cómo ser feliz. O sea, los alumnos viven en un estrés constante y este tipo de habilidades blandas, se aprende a desarrollar estas capacidades, pues también son muy importantes, ¿no? Es un desarrollo pleno, no solo de aprender, de conocimiento, sino también habilidades. Y como ya lo decíamos, o sea, todos lo podemos aprender, solamente es cuestión de que tengamos esa disponibilidad de practicarlo, ¿no? Y obviamente, pues al principio podrás decir, es que a mí no me sale, yo no me puedo parar, a lo mejor ni siquiera en frente del espejo y no me puedo decir nada, lo que tú quieras. Pero ya con la práctica, por supuesto que va a ir saliendo. Sí, mira, realmente el miedo siempre va a existir. O sea, yo siempre les digo a los alumnos y no hay un método así como tal para quitarte el miedo. O sea, el miedo de hecho te sirve, porque es un medio de defensa que me dice, a ver, ¿por qué tengo miedo? Es un instinto de supervivencia, que como animales lo tenemos, todos los animales en el mundo salvaje, si no fuera por el miedo, no sobrevivirían. Nosotros evitamos muchas situaciones por el miedo, pero aquí hay que detectar, a ver, ¿por qué tengo yo miedo a hablar en público? O sea, ¿realmente por qué me da ese miedo? Detectarlo, irlo corrigiendo y cuando es nada más miedo al miedo, o sea, si yo ya sé que estoy preparado, que domino el tema, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente, pues, aventarme y hacerlo. No hay de otra, o sea, porque ya no es miedo, es ansiedad a lo que va a pasar. O sea, yo, por ejemplo, pareciera que ahorita estoy seguro y todo lo estoy, pero siempre hay cierto temor a la incertidumbre y eso es normal. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así es. Oye, está excelente, la verdad es que este tema deberíamos de conocer todos un poco acerca de oratoria. Me gustaría que me dijeras dónde podemos localizarte, porque hay muchos, incluso universitarios, que también conozco por ahí, les mandamos un saludo y dicen, híjoles, que yo necesito, me urge aprender de oratoria. Sí, mira, tenemos, acabamos de fundar, se denomina Centro de Formación Política Durango AC, mi teléfono es 618-152-9750. En Twitter estamos como arroba cfpdgo. Vamos a abrir en próximas semanas un curso-taller de oratoria con valor curricular ahí en la FECA, en el Centro de Desarrollo Empresarial y más adelante en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a abrir estos talleres para quien guste, va a ser abierto al público, no nada más para alumnos de la FECA y aparte al finalizarse les entrega una constancia, un diploma que tendría valor curricular y pues les sirve para otras cuestiones. Excelente, bueno, pues si conoce a alguien, pásele los datos. Le agradezco mucho a Alfonso Rentería que esta mañana haya estado con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. No, muchísimas gracias a ti y estoy a la orden. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un corte comercial, pero antes tenemos felicidades al niño Jorge Gabriel Luna Ortiz, que cumpleañitos mañana de parte de su mamá Gaby. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues ahora sí vamos a la pausa comercial. Regresando, tenemos la rifa para los cumpleañeros.